Las tías de la música Con la participación de Sam Kaufman como la tía Enrique Tom O'Rourke como la tía Pablo Y Aram Hachaturian como él mismo Las tías de la música Este... ¿Quién quiere empezar? La introducción siempre es la misma, ¿no? Sí, siempre empieza Pablo Ok, ok, ok Es que somos estrellas y me puse nervioso Bienvenidos a su fabuloso programa otra vez Semanal, anual De las fabulosas tías de la música Como pueden ver Hoy tenemos de vuelta a su tía Sonata Y hoy tenemos un programa Fantástico Volviendo otra vez a los compositores barrocos Por fin Esta vez estoy aquí por mi voluntad Por fin se va a hablar de algo que sabía de qué se trataba Y que te estuve insistiendo No fue traída con engaños Sí, hoy no me trajeron con engaños Hoy estoy aquí por mi voluntad No en mis cinco sentidos Pero sí por mi voluntad Y pues saquen sus calzones barrocos Porque esto se va a poner Bueno Bienvenidos de su programa Donde tu tía La que le dice Reino Aventura A todos los parques de diversiones Te explica lo que es el ritornelo Y hoy es nuestro segundo programa barroco Y vamos a hablar del fabuloso Vivaldi De mi queridísimo Vivaldone No sé quién quiere iniciar Yo quería contarles una anécdota Así que está ligeramente, vagamente relacionada con el tema Que es que cuando iba en primaria Como ya dijimos en el capítulo de Didi Ramón Cuando yo iba en la primaria Lo cool, lo chido Así entre los de mi edad Lo popular era el rap Pero no el rap chido Sino el rap pop Y entonces Oír música académica clásica Era algo total y completamente antipático Que podía alejarte de todas las No diré mujeres Porque eran niñas de 10 años y 11 años Pero te alejaría de todas esas niñas De decir, admitir que te gustaba la música clásica Y me acuerdo que un amigo me dijo Oye Enrique, ¿y por qué no así eres chido? ¿Y por qué no escuchas como nosotros Garibaldi? ¿Garibaldi? Garibaldi El de yo tengo una abuelita que besó Exacto Exacto Me dijo que para ser chido tenía que oír eso Que no lo oía ¿Es neta? Sí, y yo en mi mente pensé que era alguien parecido a Vivaldi Porque se lo había parecido Y yo creí que Garibaldi era un italiano Lo cual de hecho sí era Oye, lo cual no está tan alejado Garibaldi sí era italiano Sí, cuando Que estos güeyes Sergio Manuel Que hoy estén Que este putado Qué pedo Es como mis hijos Están muertos Y mis enemigos en el poder Este cabrón en el senado Qué pedo Imagínate que eres esa banda Y dices ¿Cómo le quieren poner a su banda así? Pop Así De Garibaldi Por el gran héroe de Italia Del siglo XIX Sí, sí, a huevo Y luego Mi segunda opción es llamarme Vitorio Emanuele Pues mejor Garibaldi, compa Entonces, pero yo creí que cuando mi amigo me dijo que escuchara Garibaldi Se refería a algo como Vivaldi Dije Ah, ¿cómo te pueden gustar esas cosas? Porque no era culo en música clásica Y años después que me dices Si oigo Garibaldi Te diré, ah, ¿cómo te pueden gustar esas cosas? He vuelto al mismo lugar que donde empecé A mis 10 años de edad Porque no me gustó Garibaldi A mí sí me encanta Garibaldi ¿Es neta? Sí está de huevos esa rueda de la bolita que te sube y te baja O sea, la bolita que te sube y te baja Está al nivel de Carmina Burena Las dos me encantan Pero bueno, vamos a lo que nos compete Solo quería desahogarme de eso A lo que truje chencha A lo que nos truje Nunca he entendido bien ese dicho, por cierto Pero bueno, eso no es el tema Bueno, sabíamos que chencha se concentraba en lo que le tocaba Eso Eso es, chencha sabía enfocarse bien Chencha sabía de qué masco De qué masco De qué lado rascabale y bachale Pero bueno, en fin En fin, este güey nace el 4 de marzo de 1678 Y bueno, su papá era Giovanni Batista Que era un panadero, peluquero Y luego violinista Y... Qué random Sí Digo, se toca el violín Pero tenés dos otros trabajos Y acabó tocando en San Marcos Que es la gran catedral de Venecia Y era pelirrojo Y es algo que También pasa con Con Vivaldi También le van a decir Il prete roso Il prete roso Porque era El padre Y era pelirrojo Ajá Que yo me imaginé así que Que más que el padre sería como Un monje Y tú Te imaginas que le dijeran El monje rojo Así Pero que de cariño le dijeran El mo Así de El mo Porque es algo que me está imaginando El mo Pero El prete roso Y tenía tres hermanos Y dos hermanas Y al parecer era gente muy desmadrosa Y era un gran apodo, ¿no? Por cierto Yo quería mencionar que me encanta Ese apodo del monje rojo Il prete roso Era un gran apodo Sí Era un gran apodo Era muy místico Me encanta que sea un monje también, ¿no? Por cierto Bueno, es que no era monje Era padre Lo del monje lo dije solo por ahí Porque El chiste del monje Solo porque quería decir lo del monje Así porque al mismo quería decirlo Pero era un padre No, no Pero Y estaba triste por eso también después, ¿no? El pobre Porque no podía hacerlo bien Por sus problemas de salud Pero bueno Ya lleguemos a eso Entonces pues tenía Tres hermanos Dos hermanas Y era gente sumamente desmadrosa Al parecer uno de sus hermanos En 1721 lo deportaron De Venecia No se sabían por qué Y el otro lo exiliaron Por cinco años Por acuchillar al hijo de un panadero ¡Guau! Sí Los hermanos de Vivaldi eran Unas No Y no sobra decir La ficha roja O sea, se murió Eran barrio Se murió de Vivaldi Y estos güey Se andaban vendiendo sus partituras Así como si fueran chacharas O sea Los hermanos eran una monserga Eran unos lacras Eran unas lacras Sí, eran barrio, ¿verdad? Sí, sí, sí Eran unas fichitas La ficha roja La ficha roja Sí, porque Pero bueno Braille rojo y las fichitas rojas La ficha roja Sí, el caso es que Bueno, estudiaba De pronto Como que sí estudia música Estudia con Legranchi Que es el Kaepelmeister de San Marcos Y estudia violín con su papá Que el papá era un excelente violinista Y ya A los 12 o 13 años Ya estaba componiendo Y cuando el papá se iba de viaje Ya lo sustituía como en la orquesta Como a sus 12, 13 años A los 13 años Ya sustituía al papá Cuando faltaba a sus trabajos en la orquesta Él ya iba como Era un prodigio Ustedes que hacían a sus 13 años O sea, era como sacando tazos de las papas O algo Sí, no, este Era un excelente violinista ya Desde puberto, ¿no? Y pues bueno Y como era pobre Creen que la mejor manera De que se gane la vida Va a ser en el clero Entonces entra A la iglesia Le hacen su tonsura Que es esta cosa Que hacen muy chistos Así Claro que les Hacen como esta calva Así que a muchos No sale Natural Pero Que les rasuran esto Y a los 15 ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Cómo dijiste que se llama? Se llama la tonsura ¿Torsura? No ¿La qué? Con N ¿Tonsura? Tonsura La tonsura coronilla Es cuando a los curas Como a los frailes franciscanos Sí, sí Que les cortan el pelo aquí Y así Entonces le hacen eso En 1693 Y a los 15 Se ordena Pero no Se ordenó sin ir al seminario Al parecer había otras maneras Es porque Decían que tenía Strezza di petto Así estrecheza del pecho Que hoy Todo mundo Asume que tenía asma Y a eso se referían Con Strezza di petto No, amén ¿Tenía asma Vivaldi? Es lo que sí O sea Otra cosa que tenemos en común Pero es que yo amo Vivaldi O sea Neta es Este programa no viene Con engaños Ni forzados O sea Fue como deliberadamente Desde el principio Se te ve más feliz Somos Partidarios de Vivaldi Big time Y ya No, tenía asma Y de hecho Es lo que sí Pablo Que por su enfermedad Realmente No, no daba misa El primer año Estuvo tratando de dar misa El primer año Que fue padre Pero a la mitad De empezar así La misa Tenía que interrumpir Porque siempre Le daba asma Y dejó de dar misa Muy pronto En su carrera De padre Que dura muy poco Lo cual Creo que sí Le causaba frustración Porque creo Pero estamos de acuerdo Que la vocación No la tenía O sea Se fue ahí Porque era como La salida Era la forma económica De su situación Precaria Pero No era como Que tuviera la vocación O no dijera así Como de güey Ni siquiera Ni siquiera Padre O algo Según yo Sí Sí lo Sí lo tomaba en serio O sea En algún momento Creo que Le echan play Y todo Le escriben Como una carta Diciéndole como Ah pero tú Ni siquiera Das misa Entonces No pero Realmente Y sí le contesta Y les dice Como güey Pues es que Yo estoy enfermo O sea Tuvo que pedir Como permiso Para no hacerlo Porque le daba Más bien Mucha pena No poderla dar Completa O sea Como que sí Le causaba Problemas No poder hacer Bien su trabajo Ok Pero Según yo Sí le gustaba Como Todo esto De la iglesia Pues era la época ¿No? En esa época Creías O te ibas El diablo No sé Creo que No era muy opcional Y por ahí Como que entre 1700 Y 1703 Digo también Como no era muy célebre En estos años No es como que haya Un detalle muy claro De su vida Hay tres años Que se pierden Y hay quien especula Que podía estar en Roma Estudiando con Corelli O con Somís en Turín Digo y lo ven Por ciertos estilos Que toma así De Corelli Que de pronto toca parecido Y toma Formas musicales parecidas Entonces Se especula Que pudo estar ahí Eso no se sabe Si es cierta Pero en 1703 Entra a trabajar A los pedales De la Pietá Como un orfanato Para De morras Sí De morras Que es para huérfanas Pero también Habían muchos Que no eran huérfanas Sino bastardas ¿No? Todas las Sí Como las hijas naturales Sí De los De los nobles De culo alegre Exactamente Sí Claro Ahí las Las mandaban Y Y pues es un lugar Es que ahora sí Se va a ver Que estamos Tisteando Al momento Yo creo que Sí se dan cuenta Que cuando nos Escuchan ebrios También Digo es que Antes era una sospecha Pero con esto Ya se confirma Sí En el podcast pasado Estábamos como un poco Sincrópitos Pero pues ahora sí Ya se confirma Ay no Yo me puse muy euro La vez pasada Qué pena Por cierto Queridos Escuchan Pero quedó muy bien La verdad es que No Ese no lo ha sido No Ese todavía no sale El último que grababa Ah Es el pasado Ok Tengo que aceptarlo Y les pido una disculpa Por mi falta de profesionalidad Pero bueno Sí Perdón Pero Estábamos en Corelli No Ya estamos en el orfanato Que es muy interesante Digo La calidad musical De este lugar Era increíble Las chavillas ahí Cantaban increíble Y venía mucha gente A oírlo Y Pero hay cosas raras ¿No? Porque de pronto En las partituras Hay como Partes de tenor Y partes de bajo Y no se sabe bien Quién cantaba Esas partes Que canta La voz de hombre Más grave Pero hay como Partituras Que Y hay partes Que dicen Paulina Dal tenor O sea Para ser la tenor Se llamaba Paulina Y Aneta del vaso Entonces Aneta cantaba La parte del bajo No sabemos quién es Y Vivalde Y Vivalde Su trabajo Era el maestro De violín Cuando lo meten ahí Solamente es el maestro De violín Y eso sí Que bueno Para poner un poco En contexto O sea Muchos O sea Vivaldi tiene Sin problemas Más de 500 conciertos Para violín Bueno Para muchos instrumentos Pero el violín Era su instrumento Porque él tocaba Violín Pero O sea La música De Vivaldi Y si me lo preguntan A mí Cuando me dicen O sea Como un compositor Para introducirte A la música barroca Antes que Bach Quizá mucho más amigable Yo diría Vivaldi Porque sus obras Son como cortas Pienso que son amigables O sea La siento como Como que Son accesibles Pero Vivaldi Componía estas obras Cortas Y no tan Elaboradas Porque daba clases En un orfanato Para niñas O sea Entonces Con estas obras Con estos conciertos Para violín Era con los que Él le ponía Las prácticas A estas A estas morras Entonces De ahí viene Como si quieren saber Un poco el contexto Todos estos conciertos Para violín Para violín Y varios instrumentos Era con lo que Él practicaba Con estas chavas A las que les daba clase Y tal vez también Por eso como dices Es tan amigable ¿No? Tal vez porque justo Era música Para mí es súper amigable O sea Si me preguntan a mí O sea Así un neófito Algo para introducirse Ahí estoy Y nada Pero bueno Si yo también estoy de acuerdo Creo que es como más sencillo Claro Para mí es mucho más amigable Mucho más accesible Que si te digo Wey Escucho un Monteverdi Un este Todo Alguno de los Bach O sea Para mí Vivaldi Es como Una muy buena puerta De entrada Hacia la música barroca Ella es muy fácil Digo Tiene todo esto Que también platicamos Con Telemann De tener melodías Súper claras Y no mucho contrapunto Realmente Son contemporáneos ¿No? Bach, Telemann, Vivaldi Y el compositor sorpresa Del cual hablaremos La siguiente semana Pero Como platicamos Con Telemann Este es el estilo Moderno El estilo de ya No hacer contrapuntos Tan complejos Donde Se pueden perder Las voces Y se puede perder La melodía Estás hablando De una melodía Muy clara Y un acompañamiento Muy claro Y sí Vivaldi Y música muy limpia Sí Y Vivaldi Al igual que Telemann Tienen en común Este idioma Moderno Y súper fácil Para la época Digo Quizá la mayor diferencia Está en el estilo Que el estilo de Vivaldi Pues por ser Vivaldi Estar en Italia Y estudiar con Corelli 100% italiano Y el de Telemann Era una mezcla De alemán y italiano Hay mucho prejuicio Alrededor de la música De Vivaldi Si me permiten Como hacer ese Ese comentario Ese paréntesis O sea El comentario Muy célebre De ¿Cómo se llama? Stravinsky Stravinsky Que dice Que escribió El mismo concierto 500 veces A mí me parece Que ha permeado mucho Es como O sea La gente piensa Que escribió Las cuatro estaciones 500 veces Lo cual O sea En mi opinión Es absolutamente falso Creo que hay mucho Desconocimiento En torno Al trabajo De Vivaldi Pero bueno Aquí ya me estoy adelantando Yo estoy aquí De invitada Para platicarles De un libro En particular Sobre el rescate Y la reapreciación De la obra De Vivaldi Sí, sí, sí Se pasa Es buen comentario ¿No? De Stravinsky A mí me encanta Cuando El de Stravinsky Te amamó Estaba perdido No, me encanta Cuando los compositores Son biches Así Son biches Sí, son súper biches Claro Es como una perra Horrible Así Te amamó ¿Qué hizo Vivaldi? No hizo 500 conciertos Hizo un concierto 500 veces Exacto Es maravilloso Es Es súper biches ¿No? Aparte Aparte Stravinsky O sea Ya lo platicarás De cómo es el descubrimiento De Vivaldi Creo que tiene mucho Que ver con el tema Pero toma en cuenta Que cuando Stravinsky Oye Vivaldi No estamos En el momento En que se entiende Vivaldi Y están tocándolo Con orquestas enormes De 150 personas Y que no tiene nada Que ver con algo Que hubiera conceptualizado Vivaldi Y pues Stravinsky Lo que conoció de Vivaldi Lo conoció mal Sí Sí concuerdo también En eso Pero se hizo muy célebre Esta frase Sí Es una frase Que ha dañado mucho A Vivaldi Digo Exacto Está buenísima Es como la película De Milos Furman De Salió perfecto Que ha dañado un chingo La imagen de Salieri O sea Me parece como Lo mismo Sí Me encanta eso de Salieri ¿Quieren? Uno de mis hobbies Es reírme como Mozart En esa película Claro Pero bueno Bienvenidos a su podcast Del bienestar Entonces estamos Ya en el orfanato Él es maestro De violín Y pues exacto Es el maestro de violín Y Témpora Esta época Compone La primera rola Que les quería poner Es su Opus 1 La hace entre 1703 y 1705 Es un tríosonata Y pues aquí Se ve totalmente La influencia De Corelli El ritmo muy bien Las formas muy bien Lo cual hace bien Desde siempre Y se lo dedica A un conde Digo No, no Voy a leer toda la dedicatoria Todas sus dedicatorias Son larguísimas Y siempre Pues la verdad Se la croma alguien Hacen cada una De sus dedicatorias Pero aquí Y siempre como que Escribe de qué grandioso eres Y cómo Cómo merezco Que leas Mis frases Y que escuches mi música Yo que soy solo Un pobre sirviente De la música Solo quería decir Que escribió la frase de Y gracias por escuchar Mis flácidas armonías Me encanta que haya dicho Flácidas armonías Eso es Todo lo que quería decir De su dedicatoria Bueno, conozco cosas Más flácidas De Twitter Pero Pues es que no ha subido La rola Ok Vamos a ver Si es flácida Entonces ahí les va La Del Del lópus uno De Vivaldi El tríosonata Flácido lópus uno Espero que lo disfruten El flácido lópus uno A pesar de las flácidas armonías Ese Ese es el primer opus ¿Con quién lo escuchamos? Ay, déjame ver ¿Qué hice? Lo escuchamos Con Ingrid Seyfert Y Con Richard Pilt En el violín Estamos Yo lo que busqué Mucho en general Fue como buscar Versiones Como Históricamente Informadas Eso está chido Eso es de lo que les voy a platicar Más adelante Porque pues La música de Vivaldi Después de que se muere En la desgracia Y las deudas Como ya nos platicarán Cayó en el olvido Prácticamente Entonces Muchas de las versiones Que vamos a escuchar Fue como ese revival De la música de Vivaldi Que fue apreciada Pero muchos años Después de que Él se había muerto Te digo que Ayudó mucho Bach Bueno, eso fue De las cosas Que estuve leyendo Resulta que Bach Lo descubrió En algún momento Pero Pero son contemporáneos Ajá O sea Él lo escuchó Pero que está cagado Yo estuve leyendo también Y Bach Conocía la música De Vivaldi Ajá Y hace covers Y todo Transcribió mucha De su música Sí Y luego cuando La gente estudió a Bach Porque conocieron Creo que por ahí A Vivaldi Vieron las partituras Que había transcrito De las cosas Que había escuchado Y por ahí Fue cuando empezaron A conocer a Vivaldi Porque por lo visto Bach Era un fan Y hablaba muy bien Exacto Exacto Eso es como Algo que quizá Mucha gente no sabe Que el mismísimo Johann Sebastian Bach Era fan de Vivaldi Sí, era muy fan Y justo sus transcripciones Que él hizo Ayudaron a que la gente Supiera que existía Vivaldi después Es que está Cagado O sea, piénsenlo Es como Bach Ayudó a A rescatar la música De Vivaldi Luego Bach Cayó en el olvido Mendelssohn Ayudaron a captar La música De Bach Entonces es como Muchos nombres Que para nosotros Son como muy conocidos Pues Cayeron en el olvido Prácticamente Sí, eso está padre Está cargado O sea, es Es algo Interesante Porque para nosotros Igual de mucha gente Piensa, bueno Bach siempre fue famoso Vivaldi siempre fue famoso O sea, no Prácticamente Y es como El capítulo Que tenemos Entre manos Es Vivaldi no siempre Fue lo que es ahora Y quizá Todavía no tome El lugar Que le corresponde No ha tenido Como la reivindicación Que merece Es bastante Reciente Si lo vamos a hacer Claro Bueno, reciente Pues es del siglo XX Para acá O sea Totalmente No Sí estoy De acuerdo Pero pues nos estamos Platicando de la biografía De Vivaldi Sí, entonces Luego Estamos platicando Un poco Del orfanato Es muy chistoso Este orfanato Porque Tenían como niñas Que cantaban bien Y que tocaban muy bien Y otras Pues que no Que no tenían talento Y trataban súper bien A las que tenían talento Y a las que no Pues no Está súper machista El pedo O sea A estos lugares Mandaban como a las morras Que no tenían lugar En la sociedad O así Ah no, sí Pero espérate Un noble Que había tenido una hija Fuera del matrimonio Pues la mandaban aquí A la chingada Y era como de No, y eran enormes Tenían ahí como 500 niñas Exacto Exacto Súper misógino El pedo Pero Sí, las hijas de las queridas ¿No? Sí Las hijas de las O a las que no Las alcanzaba a mantener En general Mandaban ahí Había mucho de todo Un poco Pero Y había conciertos Los domingos Y en las fiestas Y por ahí Hay como un Príncipe Pero venía gente A escucharlos De muchos lugares Porque era ya célebre esto ¿No? Incluso antes de Vivali Y llegó por ejemplo Un príncipe de De Austria Llegó a escuchar Y dice Y lo describió Y estuvo muy interesante Porque dice Que estaban Ocultas de la mirada A la hora de cantar Que las protegían Decía que todo era muy puro Y que las dirigía Un eunuco Y el eunuco En su descripción Era Vivaldi Él asumió que Vivaldi Era el eunuco Lo cual no es cierto Porque decía No van a poner a todas Estas mujeres jóvenes Así Hacer una tentación Ajá No van a hacer una tentación De este señor Y hay como una cita Muy chistosa Que quería ver así De cómo Hablan De cómo Este güey asumió Que Vivaldi Era un eunuco Y la cita dice A ver Para los que no tengan El contexto Un eunuco Prácticamente era Pues Alguien Que le cortaban Los vivalditos No tenía órganos Sexuales completos Entonces Pues Sí En esa época Castraban A alguien Que fuera a cuidar Bueno Que era diferente Hay que hacer la diferencia Entre los eunucos Y los castrati Que eran Totalmente intencional Para conservar La tesitura Que tenían Pues en sus años Más tempranos No Esta es gente Sin talento Y que las quitaran Esta es gente Sin talento Básicamente Y Se hacía para que no violaran Básicamente ¿No? Básicamente El eunuco No, pero Desde tiempos antiguos Desde tiempos bíblicos Eran los que cuidaban Los harems Y cosas así Exactamente Y luego En tiempos más actuales Estaban estos muñecos Así que vendían A las niñas Así Se llamaban los nenucos Y a mí siempre me sonó Como a un uco Así de Mira a mi eunuco Mira a mi eunuco Así de Está bien Porque eres una niña Y es bueno Que te cuide un eunuco Es Es una correcta precaución Bueno y aparte Si no tienen órganos sexuales Los nenucos Por eso les pusieron así A los nenucos Y Pero Pero lee la cita Perdón La cita La cita De la eunuco Que es De Vivald Dice Han encontrado La manera De organizarse Y concluido Que un cura Capaz para la música También puede ejercer La religión Como cualquier otro Siempre y cuanto Le coarten Sus necesidades En otras palabras Esas cosas Superfluas En sus bolsillos Minil Superfluas Que maravilla Me gustó mucho Esa cita Está muy buena Y bueno Hay que hablar De Venecia De esa época Es una ciudad Total y completamente Desmadrosa Libertina Y Habían unas Como los hermanos De Vivald Dijo esto Básicamente Habían Como Se calcula Unas once mil Prostitutas En la ciudad Y Y hay descripciones De las monjas De San Lorenzo Que será Como también Otro de estos lugares Que al parecer Usaban hábitos Transparentes De arriba Entonces se les veían Los pechos No mames Y sumamente Cortos Entonces apenas Y les llegaban A los muslos Entonces habían Como No sabía eso Ojalá Una cosa Muy Monjas sexuales Habían monjas sexuales ¿No? Y Me encanta No sabía Ese concepto No y era Muy extraño Y estos lugares Como que Estos orfanatos No era el único Donde estaba Vivald Y eran bien Como cinco importantes Y como que Habían cosas Raras Donde A las mujeres Respetables De ahí las trataban De colocar En matrimonios Así entonces Pues como que Las niñas más respetables Trataban de buscarles Maridos Y a las otras Se rumora Que casi Casi Era una cosa Trata de blancas ¿No? Que Las prostituían Que las prostituían Y que había Como visitas Así En Prostitución En góndolas Y cosas así Este libro De la vida De los grandes Compostitos Les encanta Ese tipo Pero Y también hablan De algunas Que no es que Las prostituyeran Algo así Sino que simplemente Se escapaban Del convento Cuando podían Para tener sexo Entonces Pues era Como una cosa Entre muy reprimido Pero con trata De blancas Pero con prostitución Y con intentos De tener matrimonios Respetables Y ustedes Dicen que En el barroco No había chisme Pero Si es una Venecia Muy mórbida Y Y pues Hay por ahí Una Rousseau El filósofo Rousseau También en sus Confesiones Describe Un viaje Que hizo A Venecia Y visitar Justo Este lugar Donde estaba Vivaldi Y dice Que pidió permiso Para comer Con las muchachas Del coro Entonces Rousseau Comió con ellas Y Escribe como Una cosa Muy simpática Donde dice Que eran Que eran feas Dice Eran mujeres Muy feas Unas estaban Tuertas Otras estaban Marcadas De viruela Otras cojeaban Pero todas Eran súper simpáticas Y comí muy padre Con ellas Y nos divertimos Horrores Y el día Y cuando me tuve Que ir Salí enamorado De todas esas Niñas feas Y simpáticas Pues es que O sea O sea Desde siempre O sea Es como No les debemos De belleza A nadie Ni tenemos Por qué ser De cierta manera Pero En fin Y Estás hablando De uno De las grandes mentes Del siglo Rousseau Rousseau Si de Soy Rousseau Voy a discutir Bueno Él conocía Melis Duchatelet Que era Una Un mujerón Y Pero bueno En fin Pues estás Al parecer No Pero se enamoró De todas las feas Porque Eran muy simpáticas Al parecer Y Qué buen corazón Tenían Qué buen corazón Buen corazón Y ya en 1707 Ya lo ascienden De ser Solo maestro De violín Lo hacen Maestro De concerti Ya como que Se encarga De los Era como El concertino De Del hospital De la piedra Ajá Pero Pero siempre Tuvo una relación Muy difícil Con Con como Quienes llevaban Este orfanato Y en 1709 Pues le bajan Otra vez Lo descienden Otra vez Solo maestro De violín Y También Descienden Es más Hasta correrlo Y no se sabe Bien por qué Pero como que Lo echan Toda su vida Va Van a correrlo Y va a regresar Y van a correrlo Y va a regresar Pero siempre Estuvo ahí ¿No? Sí O sea nunca Sí 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 Va Es casi toda su vida Ya hasta el nuevo final Ya no Pero Siempre se iba Y acababa volviendo En algún punto Pero La relación Era tormentosa Lo corrían Cada tanto Esta es la primera vez De muchas Pues se escucha Como un lugar Bastante sketchy ¿No? O sea Sí Sí veo Por qué Lo podrían correr En cualquier momento Como que Un pedo De trata De blancas O no sé Quejas por el estilo Tal vez Es raro Y no sé por qué Asumieron que era Un eunuco Así Pero Son cosas Son cosas Muy chistosas La verdad ¿Sabes qué voy a poner En Instagram? Voy a buscar A ver si hay Un nenuco pelirrojo Me encantaría Voy a ver si encuentro Un nenuco pelirrojo A ver qué pasa Pero Pero bueno Luego entre 1707 Y 1709 Es otra época Que no saben bien Dónde anda Se supone Que a lo mejor Estuvo en la ópera En Venecia Y Y Lo contratan De nuevo En 1711 Y Publica Lestro armónico Que son 12 conciertos Con combinaciones raras Que se asume Que es lo que nos Platicaba Sonata Que es este grupo De conciertos Que hacía para Las niñas de la Pietá Y entonces A lo mejor No todas Tocaban al mismo nivel Y a lo mejor De pronto había Por ejemplo En el extra armónico Hay uno que tiene Cuatro violines solistas Vale Que es muy inusual Esa es otra cosa De Vivaldi Que no mucha gente sabe O sea Es famoso Por un concierto Que es como para violín Para violines Y es como muy Muy marcado Que sea su instrumento Pero tiene Chingos de conciertos Para diferentes configuraciones Diferentes instrumentos Tiene conciertos Para mandolina Tiene conciertos Para bajo Tiene conciertos Para flauta Tiene O sea Para mucha configuración Configuraciones diferentes De instrumentos Pero que es la parte Poco conocida De Vivaldi Que es como Muy valioso rescatar Y es por Lo que había disponible En la Pietá Si de pronto Estaba tocando muy bien Dos niñas flautistas Pues vamos a hacer un concierto Que el Que el solista Ensean dos flautas Entonces Era muy lo que Se iba topando Con las niñas Realmente Está curioso Porque son muchos instrumentos Digo Por lo que hemos platicado En otros episodios Como instrumentos Femeninos ¿No? Pues justamente Estaba en un orfanto De mujeres Pues sí Sobre mujeres Digo Aunque De pronto Si tomaban los roles Típicamente de hombres Eso de Paulina Tiene un concierto de chelo ¿No? También Tiene de todo Tiene muchas cosas Las combinaciones Son Bellísimo Por cierto Las combinaciones Son raras Y es por Pues por esto Porque hacía De lo que había Disponible ¿No? Y Estos conciertos De Del estroarmónico Están muy padres Y es justo Lo que platicabas Este es de los que Bach agarra Y Arregla para Teclado De hecho Es la siguiente Rola que quería poner Es uno de los que Bach tomó Y Aquí ya se ve El gran interés De esto Es que es como Música ya muy personal Que se ve un Estilo muy Muy de él ¿No? Y Con ritmos muy claros Y Y pues quería poner El onceavo concierto Son doce conciertos Esto del Estroarmónico El El onceavo Tiene dos violines Solistas Y Todo esto que dijimos De que no es tan Contrapuntístico Pues Era hablar muy al general De pronto Si este es muy interesante Porque Empieza con dos violines Solistas Que se están Imitando Muy rápido Entonces hay un Contrapunto Súper rápido Que está muy emocionante Claro Hay un violín principal Y le responde Un violín secundario Y es Un uso del Contrapunto Y hay que resaltar Que esto era Antes de Bach Pues Medio el mismo tiempo Pero si es antes Si Este si es antes Y de hecho Esto es de lo que Bach va a tomar Y Exacto Y hay Pero después De estos violines Que van corriendo Entra un chelo También solista Y entra lento O sea También la estructura Es bastante interesante ¿No? Entra lento el chelo Y de pronto Esto lleva como Un contrapunto Enorme Así entre el chelo Los dos violines Y Y hay un punto Como que explota El concierto Sí Y es por eso Que este concierto Once Es el que a mí Más me gusta Y los Y estos los publican En Holanda La industria editorial En Italia En especial en Venecia Era un desastre O sea No hacían nada bien Y Y Vivaldi Empieza a publicar A pesar de que Estaba trabajando En Italia Y todo esto Lo componía ahí Empiezan a publicarlo Más bien En Holanda Entonces Este es el onceavo Concierto del Lestro armónico Y Entonces escuchen Lo que platicamos Dos violines Bien rápido Contrapunteando Luego el chelo lento Y luego un contrapunto Así Grande Bien chido Ok Qué bonito Está erguísima Está erguísima Es de lo que más me gusta Está súper chingón Sí O sea Bueno No quería decirlo Pero Todo el mundo Conoce las cuatro estaciones Sí Todo el mundo Quizás De los primeros acercamientos A la música académica Que hemos tenido En general Por lo menos en México Es como Las cuatro estaciones Y ya sabes Como O sea Todos lo ubicamos Pero No sé O sea A mí cada vez Que sale una grabación Nueva de esta cosa O sea Otra grabación De las cuatro estaciones Se vuelve una foca bebé O sea Vivaldi Tiene Un catálogo Súper vasto Y es como De lo que yo Les venía a platicar Quizás me estoy adelantando De toda la obra De De Antonio Vivaldi Que es Súper vasta Y yo no entiendo No entiendo O sea Sé que es lo que atrae Sé que es lo que vende Hace un par de semanas Estuve en Bellas Artes Las cuatro estaciones Y Pero es Está de huevos Está de huevos Aparte Es muy buena Ok Ok O sea Aquí es como Que lo que me estaba Praticando Enrique Es como de Eh Hay una reinterpretación Otra forma de entender Las cuatro estaciones Pero para mí Es una obra Repetitiva Así como Ad Nauseam Esas cosas Que no son culpa De Vivaldi Ni de la rola Bueno ya llegaremos A esta pieza Pero Son cosas que no son culpa Ni de la rola Ni de Vivaldi Pero la cosa es que La han tocado Muchas, muchas, muchas veces Y pues mucha gente Pues ya se cansó Chingos Pues sale Netflix ¿No? ¿Cómo se llama El programa este Comida? El Ok Sí Pero sale lo de Max Richter Bueno Aquí como si se permite Es como La primera vez que Escuché las Cuatro estaciones Reinterpretadas Por Max Richter Me pareció una aberración O sea Me pareció Así dije ¿Qué pedo con eso? ¿Por qué? A ver cuéntanos Pues porque yo O sea Yo Siempre he estado Como familiarizada Con la obra de Vivaldi Con su estilo Porque Vivaldi Tiene un sonido Definitivamente Que Stravinsky Logró Muy bien O sea Sí Vivaldi Tiene un sonido Propio Y Al escuchar La reinterpretación Que hizo Max Richter De estas De este De este concierto Para Para violín Me pareció Pues Raro ¿No? O sea A mí me parecía Aberrante Pero Después tendría que Escuchar con otros oídos No estás Escuchando precisamente A Vivaldi Es otra cosa Es otra obra No me ha agarrado Esa rola Para hacer cosas Yo me acuerdo mucho De una versión En Cotto De las cuatro estaciones ¿En Cotto? ¿Con quién ubicas Las cuatro estaciones? Pues por ejemplo De lo último Que he visto Así Trevor Pinnock Que pues a mí me encanta Bueno Trevor Pinnock Es una eminencia De hecho justo La versión que acabamos De oír Del extra armónico Es con él ¿No? Con Trevor Pinnock Pero por ejemplo Cosas que no van Yo que ya platicaremos De Avia Vital Porque Además yo fui a su concierto El domingo No mames Qué envidia ¿Neta pusiste eso en Twitter? Y fue así como de Sí 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 Qué envidia Bueno Aquí con trabajo Viene Nadie O sea Prácticamente Desde que O sea Yo me acuerdo Todavía en 2017 18 Fui al concierto De Andra Skiffen Tocó los dos libros De las Goldberg de Bach De ahí no recuerdo Que haya venido Un solista Así como de Que dices Güey Vale la pena O sea Bueno pero Muy triste este asunto Por ejemplo Fiesta de Ya fuera Ya platicamos más De Avia Vital Pero por ejemplo En su disco de Vivali Él tiene sus versiones De las cuatro estaciones ¿No? Y es lo mismo Están hechas en mandolina Que no es para mandolina Igual que no es para cote Eso pero Todo el mundo ha agarrado Esas rolas Para hacer su Su versión Y pues hay muchísimas Unas mejores que otras Pero pues Ya platicamos De las cuatro estaciones Pero Pero en el Hospital de la Piedad Cada vez Lo ponen a hacer Más música religiosa O sea Había quien hacía esto Pero como que El compositor Que hacía esto Cada vez Le delegaba más Ya vieron que sabía Hacer música religiosa Muy padre Y lo Cada vez le sueltan Más responsabilidades Y en 1713 Viaja a Vicenza Para presentar Su primera ópera Había estado Escribiendo una ópera Que se llama Otonen Vila Y pues Ya nos platicará Más sonata Yo creo que de esto En cuanto a la recuperación De su obra Pero las óperas De Vivaldi Son muchas Y están Sumamente No tocadas Hizo como 40 De las cuales Reconstruidas Hay 16 Y por cierto Dato curioso Hizo una Con temática Prehispánica Que se llama Montezuma Sí Que es Sumamente interesante O sea Para la época La temática Y nadie se imaginaría Que Vivaldi Hizo una Ópera Con temática Prehispánica Lo cual es Súper interesante Y es el único motivo Por el que sabemos Decir Moctezuma En italiano Exacto Sí, sí, sí Le llama Montezuma 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 Y básicamente Tiene Dos épocas Digamos Tres épocas Importantes En su ópera Está esta Como en los años Dieces Del siglo XVIII Que de hecho Es su mejor época Haciendo ópera Al mero principio Luego vamos a ver Una cosa que pasa Que va a estar muy divertida En su momento Por la cual Deja de hacer ópera Luego en los veintes Vuelve a hacer ópera Ya platicaremos También las circunstancias Y en los treintas También Pero ya Decae mucho Pero el caso es que Pues aquí empieza Una carrera operística Que va a ser Larga Interesante Y hoy en día Es de lo Que menos tocan De lo Lo de Y ya nos platicamos Bueno O sea No hay que irse más lejos Pocos saben que O sea Fuera de los conciertos Para violín Muy conocidos De Vivaldi Es la que Ópera O sea Y en general O sea No es solo Vivaldi Creo que la ópera barroca En general No es muy conocida Hay mucha ópera barroca Pero no es como El repertorio Que se interprete más No Porque yo creo Que se necesita Una especialización ¿No? Como que las casas De ópera Están hechas Para tocar Ópera romántica Y las orquestas Más de cámara Orquestas históricas Barrocas Generalmente No se enfocan En ópera Se enfocan En la música Pero creo que Es un gran área De oportunidad Como el ópera barroca O sea La ópera barroca Es O sea Tiene un repertorio Tremendo Es muy grande Pero hay mucho perdido O sea Estaría cool Que las tías Nos hablaran más De ópera barroca Así Yo sé Aquí se va a hablar Bueno Pero porque Por fin las tías Se animaron Como a salir Del periodo Así como De la segunda Guerra mundial Y habrá guiños Pero Que abren de barroco Ya es como Que ya Ya le estamos armando Sí Y todavía falta Música antigua Y demás Pero venga Venga Lo que tuje Lo que nos tuje Pues que en el 15 Trabaja como violinista En el teatro Salgángelo De la ópera De hecho También consigue Trabajo en este teatro De ópera Y empieza como violinista Y es una Y empieza pues A componer muy rápido Se dice que compone 10 conciertos En 3 días Y O una ópera La llegó a hacer en 5 ¿No? La ópera Titus Manius Verga Era Era rápido O sea Era un prodigio Sí Creo que O sea Fuera de lo que se conoce La cultura pop De Vivaldi O sea Se le conoce Como compositor Pero Era instrumentista Él tocaba el violín Él era maestro Era compositor O sea Para mí Era un virtuoso O sea Como la habilidad Que tenía En su instrumento En componer En todo Como lo prolífico Que fue O sea Se lee fácil Pero Bueno Y ya Igual me estoy adelantando Pero Vivaldi O sea Tiene un catálogo Súper 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 vasto Que hasta O sea Hasta nuestros días O sea Real Hasta los años 30 No sabíamos Cuán amplio Era el opus De Vivaldi Entonces O sea Creo que era Como instrumentista Como compositor Como pedagogo Tenía un valor Muy grande Sí Y es Es algo que no se sabe O sea Yo también decía Así como Vivaldi Pues Qué hueva ¿No? Así como Las cuatro estaciones Y Y en la escuela Tú así como Vestido de árbol Y la chingadera ¿Sabes? Creo que a todos los músicos Creo que a todos los músicos Tenemos una etapa Donde Vivaldi Nos caga Bueno Quiero saber O sea A mí me interesa Yo no No tengo ese Ese approach De músico Yo O sea No me dedica a eso Pero Pero Es lo que me decía Enrique Como Los músicos Tienen como una Un repele Hacia la música De Vivaldi Lo cual yo no entiendo O sea No me No me checa Porque los músicos En especial Los teóricos Los compositores Tienen esta onda De que no les guste La música Entre comillas Bonita ¿No? Así Es Vivaldi Si es Hayden Mozart Mozart Así como que Les caga Así porque Si no es difícil Si no es complejísimo Si no Lo creo que es como Una etapa De De crecimiento ¿No? Como Cuando entras Y quieres hacer Como cosas muy Complejadas Y ya sabes Cómo hacer Fórmulas extrañas Y Y a veces Te dices Güey No se trata De esto Pero me chico O sea Como en matemáticas Es como De güey ¿Ves? O sea Igual Vendría Haciendo La chucharonera Así como De ves La fórmula Es que si Tiene una fórmula Y creo que Igual que Mozart Tenían como Una fórmula Clara Pero La música Es bellísima Ya una vez Que como No A mí me encanta Y te lo juro Que Y sus melodías Son increíbles Una parte del hígado Y del corazón Cada vez que Otra grabación De las protestaciones Y otra Y así Como que te metes En Spotify Y haz como Hay como Muchas grabaciones De las protestaciones Pero güey Y dices Tiene Por lo menos Por lo menos 500 conciertos Más O sea Porque No sé Quisiera Quisiera escuchar Su punto de vista O sea Me interesa Realmente Las tías ¿Qué opinan? ¿Por qué? Las cuatro situaciones Y por qué no Sus otros 500 conciertos Y más de 40 óperas De las que Las voy a platicar Un poquito más adelante Porque en serio Hay Muchas cosas De Vivali Que no No son comunes No las conoces No hay grabaciones No No es familiar Pero Vivali Es súper profundo Está Vivali Atrapado Si nos preguntas Yo digo que está Hay aquí Dos bandos De personas Está el público Y están los Compositores Y museocólogos Ok El público Así Quiere El One Hip Quiere sus cuatro estaciones Les encanta Es algo Que le encanta A la gente Está muy padre Y ahorita Cuando lleguemos A esa rola La vamos a platicar Un poco más Pero está muy buena Y a la gente Le encanta Y es la rola Con la que muchas personas Entraron Al mundo De la música académica Esos son muy buen punto O sea Creo que Ahí tienes Un gran punto Entonces La puerta La puerta de entrada A muchos Para la música clásica Fue esta Son las cuatro estaciones Entonces Tienes ese bando Que son fans de esto Y tienes el otro bando Que son Los compositores Los musicólogos Toda esta gente Mamona No mames Estás tomando esa Victoria Que no tiene alcohol Nel Es una indio También me da pena Pero la dejaron en mi casa Pues bueno Salud Salud Y tienes esta Horrible Grupo de mamones Así musicólogos Y esos Que Que como está Bonito Y como es melódico Y como no tiene Contrapuntos A seis voces Van a decir Que qué frase Que qué hueva Y se van a poner De payaso Decir que Vivaldi No vale la pena Y que Del barroco Solo Bach Y que esta cosa De solo una melodía Él Al músico Académico Le da repele El periodo galante Y el periodo clásico ¿Por? Porque es Porque es simple Es claro Y es bonito Y eso es algo Que no quiere Uno Quieres Quieres hacerte Lo interesante Digo A mí no me gusta Pero es lo que pasa Les parece Entonces Pues Vivaldi Está atrapado Entre estos dos mundos Entre unos Académicos Mamones Que No lo valoran Eso es lo interesante O sea Se muere Vivaldi Y su obra Cae En el completo olvido Se le considera Un músico menor O sea Muchos años La obra de Vivaldi Pues permaneció En el olvido Incluso Hoy O sea Ace Arrival De Vivaldi No es tan O sea De la antigüedad Así como que La gente Se revalorara Y me cuesta O sea Me gustaría entender Porque O sea La música De Vivaldi Teniendo su estilo Teniendo su sonido Propio O sea Se entiende Hay que entender El contexto Yo siento Yo siento que hay También un tema Como de Un círculo En donde Realmente Tampoco conoces Tanto Vivaldi Nada más Conoces lo más famoso Porque no se toca Lo demás Y creo que Eso es un círculo Que se empieza a hacer Como no conoces Pues no se toca Y si quieren hacer Un concierto De Vivaldi Posiblemente No se vaya a llenar La sala O temas también O sea Si no son las cuatro estaciones Ajá Si no son las cuatro estaciones No sabes Si se va a llenar o no ¿Sabes? Entonces creo que Muchas veces La gente Que hace los conciertos Prefiere invertir En cosas que saben Que va a llenarse En vez de Poner cosas nuevas Y creo que eso hace Que también La gente nueva No conozca a Vivaldi Y por lo tanto Tampoco promocione Las obras Que no se conocen Creo que es un tema Curioso Y hay un chingo De música también Luego prefiere Más bien tocar Otras cosas O sea Realmente nunca Escuchamos música Nueva en los lugares De conciertos Según yo ¿Sabes? Como música contemporánea Se le ha arriesgado más O sea Hay que decir Que se le ha arriesgado A programar También estamos hablando De México ¿No? O sea Como no sé Como sea En otros países Sí, por supuesto Es horrible O sea Siempre tienen como ¿La qué? En Andesahuacoyotl Siempre hay como No sé Cuatro conciertos Raros Y los demás De la temporada Son como Los puros Jales ¿No? Sí Y es horrible Sí, sabes que lo llenas Es Beethoven O de las cosas Y justamente Como que dicen Ah, vamos a tocar Vivaldi Para llenarlo Y vamos a tocar Las cuatro estaciones ¿Qué es lo que va a venir Bueno A mí me preguntan O sea Me estaba platicando Enrique Que como que Encontró información Que es una reinterpretación De cierta parte De las cuatro estaciones Pero a mí Las cuatro estaciones Es lo menos representativo O sea Ya que conoces Te metes un poco más En la obra De Vivaldi Y es Pues no sé O sea Intrascendente Perdón Perdón que lo diga así Pero O sea Antonio Vivaldi Compuso por lo menos 500 conciertos Para violín Y otras configuraciones De instrumentos Y 50 óperas 50 óperas O sea No es cosa menor O sea El opus de Vivaldi Es tremendamente vasto O sea Y te lo juro Que una parte de mi corazón Se muere Cada vez que sale Pero espera Hay que subir Hay que subir De las cuatro estaciones Pero no hay que perder el hilo Vamos Vamos Estamos Todavía Bueno sí Igual y me estoy volando Sí Si me estoy yendo Por la tangente Igual y si Enrique Puede volvernos a aterrizar ¿Dónde vamos? Puedo platicarles Que 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 bueno Que después En el 1716 Como estaba en la ópera En la pieta Se enojan De que estuviera ocupado En la ópera Entonces otra vez Le quitan su puesto De maestro de Música Y otra vez Solo maestro de violín Y Y después bueno Le dan chance De Otra vez Salud Salud Como veces después Lo vuelven a regresar Como a maestro de conciertos Y ya celebra Con unos oratorios Y Y hace como Bueno El Estabat Máster de Vivaldi No mames Para mí Es Máster de Pergolesi Yo sé que el de Pergolesi Es como Famosísimo El Estabat Máster De Vivaldi Si pudiéramos poner Una versión Con Sara Mingardo Es Increíble O sea Tenía una musicalidad Una armonía Un manejo De Muchos Muchos recursos Que después Como que Bach usó Y creemos que son De Bach Pero Bach Era el meador De Vivaldi Me parece muy importante Rescatar eso O sea Tenía una Una estética Muy particular Y creo que es Eclipsada Por 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 la fama De las cuatro estaciones ¿No? Entonces Vivaldi para mí Es un chingo más de cosas Es Es ópera Son muchos conciertos O sea Recientemente Enrique Así que Puso en Twitter Que había Había Vital Y yo así No mames O sea Tinta envidia O sea Había Vital Es Algo Y los conciertos Para Mandorina De Vivaldi Y tiene su versión De las cuatro estaciones Y tiene un chingo De cosas Pero creo que Apenas empezamos A revivir Y apreciar El lópus de Vivaldi En su plenitud Que no son Las cuatro estaciones No, tiene muchísimo más Exacto Mucho, mucho más Y es como lo que Lo que Por lo que Quería hacer el programa Y desde el principio Y les dije Así como de Me escribieron Y nos escribimos Y así como de Vamos a hablar de Vivaldi Porque Vivaldi Merece más Que lo que se conoce Pero hay que seguir Sí, sí, sigamos Sigamos, sigamos Bueno, quería ponerles Una ópera Que Se llama La Encoronación Editarío Que Que es esta primera etapa Que les había platicado Que tiene como sus tres etapas Desde 1717 Y es Como muy interesante Tiene un ensamble Bastante más grande Que en general Lo que eran sus óperas Que eran más chicas Y había en Venecia Un interés así Por Por lo oriental ¿No? Y esto está como Puesto en la Persia De Del Quinto siglo Antes de Cristo ¿No? Y Y como siempre En este programa Las óperas Son una excelente excusa Para contar una historia A la mitad de otra historia Porque además Las historias de la ópera Son Una cosa bellísima En cuanto La mamada Que suelen ser Entonces pues Ok Ahí les va esto Pero Primera El fantasma de Ciro Empiezan con un fantasma Que es de El de Ciro de Persia Decide Aparecérsele a sus dos hijas Después de haber muerto A Tatira Y a Argen Y les dice Dejen de estar tristes De que me morí Cásense Tenemos que El imperio Tiene que seguir ¿No? Y Aparece Este wey Darío Que es un guerrero Y él quiere Casarse con Tatira Que es la hija mayor Pero a Argen Que es la hija menor También está enamorada De Darío ¿No? Como que A las dos les gusta Digo eso no pasa En la ópera No hay un desmadre De que se enamora Sí, no Porque generalmente Todo es muy ordenado Y no pasas cantando Tus planes baléficos Frente al enemigo Eso no pasa Sí No, y hay otros Pretendientes de esta tira Y Y bueno Como que Darío Y los dos pretendientes De esta tira Se ponen a cuenta Bueno, quien se case Con esta tira Va a ser el rey ¿No? De Persia Lo deciden Y Argen Le pide ayuda A Niceno Niceno Era el tutor De las dos hijas De las dos hermanas Y Y le dice a Niceno Que le ayude Para él quedarse con Para ella quedarse con Darío Porque a Niceno También le gustaba esta tira Al tutor le gustaba Esta tira Entonces la hermana Le pide ayuda Y ese es el primer acto ¿No? En el segundo acto Argen Engaña Hasta A A Darío Le enseña Como una carta Así Que le había escrito Como un amante De antes Fingiendo que es así Como de esta tira Y entonces Ya parece que Que ya no va a estar Con él Y entonces Pues esta tira Decide Se compromete con los otros Dos pretendientes A los dos Les dice que sí Lo cual es muy extraño Entonces Pero está triste Porque ya quería a Darío Y Darío También se pone muy triste Y decide Y decide que quiere La venganza Darío Y ese es Obviamente Y el tercer acto El tercer acto Esta tira Batea a sus pretendientes Ya Con los dos Que se había prometido Les dice que no Y Niceno Y Argen Le dicen a esta tira Que le van a llevar Con Darío Pero más bien La sacan de la ciudad Y la dejan Para que las bestias Se la coman Entonces como que Porque Es un gran plan De asesinato La sacan Además que bestias Estas Te encantan Sí, sí, sí Las bestias Es Italia No, no, no Es Italia Es Persia Aquí había un camello El camello No se va a comer a nadie Los camellos salvajes De decir Vamos a hacer eso Sea lo que sean Las bestias O sea, son maravillosos Los planes Así en las superas Así para matar a la gente Así en vez de solo matarla Hacen cosas Súper elaboradas Que Sí, como estamos comentando Ahorita, ¿no? De los camellos salvajes Del desierto Que van a comer Es Persia O sea, que La va a comer un camello Así, pero Pero Darío va a rescatarla Se sale de la ciudad Y mientras se va Este güey Argen decide proclamarse reina Y ya Pero es un plan muy malo Porque bueno Ella a lo mejor Se asumió que se murieron ¿No? Entonces no está tan mal El plan Pero El caso es que regresan Darío Estatira Se casan Obviamente Quitan a Argen Y ya no es la reina Se hace el rey Corren a Niseo Porque creo que fue Pues No fue un buen empleado O sea Trató de aventarla A las bestias Y pues Perdonan a los otros rivales A los otros dos pretendientes Que si lo vemos Honestamente Yo no veo mucho Que haya que perdonarles O sea Eran pretendientes No hicieron nada malo No No Nada más Expresaron su amor Decían A mí me gusta esa señora Está chida Tiene mucho porte Y ya O sea Nada más por eso Había que perdonar Pero bueno Lo bueno es que sí Los perdonan Y esa es como La ópera De la La incoronación Editarío Y eso es lo siguiente Que quería ponerles Un poquito De Esa Ópera Digo para que Conozcamos un poco A mí me encanta La ópera de Ibarri Sí No y hay que conocer Un poco el estilo Y pues nada más Exacto Es Es un Para mí es un compositor Súper Supalvado O sea No solo eran los conciertos Para violín No eran las contestaciones O sea Componía ópera Tiene más de 500 Opus de conciertos Para diferentes configuraciones De instrumentos Para mí O sea Hace falta darle Como su verdadero valor Dentro de Los compositores Pero Me encantaría O sea Me encanta Cuando En Ciudad de México Programan Tipo Montezuma Más óperas De Ibarri Creo que La ópera barroca En general La vez Programarla más Ah pues hay que Escucharla Lo vimos Esto Ahí les Ahí les va Para que oigan El estilo Este Y pues ya está Muy bonita La ópera Digo Como siempre Cantan así Las óperas Se tratan De pura mamada Pero son bien bonitas Pues eso de las bestias Y los camellos salvajes Así No Y o sea Tipo no pasas cantando Tus planes malignos En frente Del O sea Solo Verde Solo Solo En la ópera Y en las caricaturas Pasa eso Sí A huevo Coyote Exacto Y pues ya En 1718 Lo corren Otra vez De la pieta Porque lo corren Y se va a trabajar A Mantua Donde está Dos años Trabajando Para el príncipe De Darmstadt Y haciendo Música Secular Ya deja Hacer música Religiosa Y pues hace Música Para el príncipe Para sus fiestas Y todo esto Y Pero lo malo Es que en 1720 Se muere la emperatriz De Viena Que era como También De quienes le daban Trabajo así En Darmstadt Y Por el luto De la emperatriz De Viena Cierran Todos los teatros Entonces pierde Su trabajo Otra vez Básicamente De nuevo Ajá Y Y Y en 1720 Empieza a trabajar En otra ópera Que se llama La Verita Hinchimiento En Venecia Pero aquí es donde Aparece Benedetto Marcello Que Es una persona Que no sé si La ubican Fue Era parte de la familia Medici Pero Vivía en Venecia Y componía Escribía De hecho Sus composiciones Son Están bien chidas Benedetto Marcello Hace muy buena música Yo no lo conozco Es bueno Es de estos Compositores Estaríamos Barrocos Bueno Pero aquí De lo que Quería platicar Es más bien De algo Que escribió Escribió Como una sátira Que se llamaba El teatro A la moda Donde solo Se burlaba De toda la gente Que hacía teatro Y era como Un así Instructivo Fácil De cómo Hacer teatro ¿No? Así Se pon todo El acompañamiento En cuerdas altas Haz puros unísonos Usa instrumentos Raros Así que no son típicos Hace Haz Este es el instructivo De cómo Haz ópera fácil En cinco días Y haz Dedicatorias Que solo le O sea A la Rossini Que compuso En como Cinco días Pero pues La verdad Aquí se está burlando Más de Vivaldi Que te van a hacer Cinco días Y hace Dedicatorias Así Súper Lambisconas Así No dijo Lo de las Armonías Flácidas Pero sí dijo Que es Los huevos Al líquido Es que me intriga Que es como La armonía Flácida Pues así Espera Yo quiero acabar De escuchar esto Yo quiero acabar De escuchar esto Luego ya hago Mi invitación De una armonía Flácida Y Y entonces Pues Quería ponerles Y lo chistoso También de esto Es que hace La portada De este texto Que se llama El teatro A la moda Sale En un barquito Sale un oso Con un barril De vino Porque había Un empresario De ópera Que se llamaba Giovanni Orsato Y Orso En italiano Es oso Entonces Pues sí Mapache En italiano Es como El Orsato Lavatore Bonito Es como Qué padre Entonces nada Se estaba Hablando de todos Ve En especial De Orsato De Madotto Que era otro Empresario Te puso ahí A Madotto Y de pronto Puso como A un violinista Como dizque Pelirrojo Así En el barquito Y le llamó Aldivi Que es obviamente Una manera de cambiar Las letras De Vivaldi Y aquí En nuestro Youtube Y vamos a poner La imagen De esa portada Y si no Tienen Si no nos están Viendo en Youtube También va a salir En Instagram Entonces Esto Pues esta burla De Benedetto Marcello Pues habrá quien Diga pues Me vale mal Pero no Sí le afectó Y ahí Por eso decíamos Que tiene varias etapas En su ópera Aquí acaba la primera Porque realmente Le pegó Le hizo Se sintió muy feo Y como que dejó De componer óperas En Venecia Oye pero O sea Como es que O sea Claramente El güey murió Arruinado O sea Nunca Como que lucró De De su talento O sea Vivaldi Nunca fue así Como que digas Güey Un Cualquiera Que viviera De lo que componía No tuvo común Mecenas Se murió En el lugar Dísimo Los creadores Lo perseguían Perseguían a la familia A la hermana A los hermanos Pero O sea Todo esto que O sea La obra que nos Platicas O sea Como O sea No 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 Le sacó provecho Si cae en el olvido Y todo esto Que dices Pero después Aquí todavía Ahí le está yendo bien O sea Eso es lo que me causa Curiosidad En su época Fue famoso Fue dijera Sí Güey Vivaldi Sí En su época Sí Aquí sí todavía Al final Y justamente por eso Se está burlando Marcello Ya era una persona Pública Era lo suficientemente Importante Como para que Marcello estuviera Haciendo chistes de él Aquí Cae en el olvido Y digo Ya lo veremos después Porque su música Después le era leer Lo vamos a platicar luego Pero pasa de moda Pero aquí todavía Estaba de moda Aquí su música Era importante Era popular Era Pues cuando no Estaba en el En la Pietá En su orfanato Pues sí era importante En el Teatro San Ángelo Sus óperas Sí se tocaban Y le iba bien Aquí le está yendo bien Justo Y justo es eso Después del escrito Sí se ofende Y deja de componer En Venecia Deja de componer O sea Sí hace óperas Pero ya no en Venecia Que era su casa Y es Pues donde era Más exitoso Pero sí se retiró Un buen rato De Venecia De las óperas Porque esto fue Muy humillante Lo que le hizo Marcello Y Y Pues en 1720 De hecho se empieza A viajar Porque no quería Estar ahí Donde fue humillado Y se va a Milán En 1721 Órale No mames Picho Marcello Y en Milán Le va mal Y en el 22 Se va a Roma Pero en Roma Le va bastante bien Con la aristocracia Pero también Con el Papa Benedicto XIII Les encanta Su trabajo en Roma En Roma Sí le va chido Y Se queda ahí Un buen rato Hasta que En 1723 Vuelve a la Pietá Porque le dan Otro contrato Bueno en Venecia En la Pietá Y tiene que Hacer dos conciertos Al mes Digo Y Ahí estás también Con ese orfanato Es lo peor Ese orfanato Lo corren Lo contratan Y estuvo ahí Del 23 al 25 Otros dos años Y luego Por 10 años Ya no trabaja ahí Entonces como que Del 25 al 35 Olvidémonos de la Pietá Y en el 1724 Se va a Roma Para el carnaval Y hace ópera Y Lleva a Roma Esto es muy cómico De Roma Y del Digo De Venecia Y del norte de Italia Lleva a Roma El ritmo lombardo Que Así que básicamente Digo Para quien sepa música En un cuatro cuartos Tienes 16 Octavo Con puntillo Cuatro veces Papam 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 Y si quieren oír Un extraordinario Ejemplo Del ritmo lombardo Que enloquece A todos A todos los chavos Así de Roma A todos los chavales De la época A todos los chavos De Roma Les encantó El ritmo lombardo De Vivaldi Si quieren oírlo Oigan Seven Rings De Ariana La Grande Así Sí Escuchen Seven Rings Que no lo hizo A propósito Pero si tiene Ritmo lombardo No 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 Bye Sí 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 ¿Puedes intervenir? Sí Ariana La Grande Tiene ritmo lombardo No mames Lo quiera o no No en toda la rola Pero escuchen Seven Rings Y si tiene Tiene todo el ímpetu Que llevó Vivaldi Del norte de Italia Al centro de Italia En el siglo XVIII Muchísimas gracias Ariana Grande Por tratar de recuperar La música lombarda Estamos hablando Voluntariamente Totalmente ¿Quieres hablar Del revival De Vivaldi? Ariana Grande Me encanta Sigamos 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 Es una belleza Lo del ritmo lombardo 1725 Esto Escribe El chimento De la armonía De la invención Son varios conciertos Los cuatro primeros Conciertos De estos Se llama Las cuatro Fucking estaciones Ya llegamos ¿Este está? Sí Ya llegamos aquí Ya llegamos aquí Ya llegamos a las cuatro estaciones Ya lo platicamos mucho Pero yo por ejemplo Lo que veo es que Cuando empiezas con la música Las oyes Y dices Puta que Que pinche buena rola Luego sí La verdad sí La tocaron tanto En tantas versiones Y toda la vida Te cansa A mí la verdad Sí me cansó Y cuando La redescubrí Y me volvió a encantar Fue preparando este programa Porque Leí los sonetos Cada Cada una de estas Conciertos De los cuatro conciertos Está basado en sonetos Que el mismo Vivaldi Escribió Entonces viene acompañado Con su libro Podemos leerlo Claro Preparé uno de los sonetos Digo no vamos a leer Toda esta madre Pero preparé uno Con su Correspondiente Rola ¿No? Y Cuando lees Lo que hizo Musicalmente Para retratar Estos sonetos La verdad es Ahí redescubrí la pieza Y encontré Que realmente Todo esto De hablar de las cuatro estaciones Es por algo Y es porque es una chingonería O sea Es un bolón A mí me encanta Sí no pero Leyendo los sonetos más O sea La manera de pasar a música Las imágenes visuales Y literarias Como pocas cosas En cuanto a música programática El invierno Tiene esta parte Del soneto Donde habla De cómo se resbala Uno en el hielo Al caminar Entonces habla De cómo No pero hablas De dar los pasos Despacio Así de dar pasos Muy chiquitos En el hielo Para no caerte Y lo notas en la música Luego notas lluvia Y lo hace como Pizzicatos Y el agua en la ventana Es sumamente descriptiva La pieza Como Pocas Y como muy pocas En su época La verdad Redescubriéndolo Es una pieza Pues enorme La verdad Es como una gráfica Si no entiendes Nada de música Y lo oyes Dices que maravilla Si entiendes poco Dices que hueva Si entiendes mucho Y entiendes todo eso Dices otra vez Que maravilla Es una maravilla Baja y sube Por ejemplo Vamos a leer A mí la que más me gusta Bueno me gustaron mucho El verano Y el invierno Todo el mundo las conoce Pero el verano Pero el verano Me gustó más Porque el soneto Está lindo Miren Ahí les va El soneto del verano Dice Porque más está muy dramático En la temporada De su miedo Que está oprimiendo Que está oprimiendo A este pobre campesino Y lo hace A pendejante Sí A pendejante Y tienes insectos Que chingan Y al final Solo se dice No Va a llover Súper culero Y toda su cosecha Se pierde Está súper dramático El verano Y quería poner Y además Cada una de estas partes Vivaldi tuvo El detalle De decir Qué parte del soneto Es qué parte de la música O sea Si es súper detallado Órale Qué bonito Ajá Y quería poner La parte donde Solo está total Completamente abrumado Echado Sin poder moverse A pesar de que Está aterrorizado Y no se puede mover Y solo lo rodean Moscas y mosquitos Y Es Sumamente angustiante Entonces Ponla Ponla Creo que ya lo han oído Pero hay La parte del verano De Vivaldi Ok Y pues ya No sé si Esto haya hecho Que Vean De una manera Que lloren Fresca Sí que lloren No sé si esto haya hecho Que lloren Por el pobre campesino Que está a punto De perder su cosecha Si no les hace eso Un poquito de lástima Son unos culeros Son unos discópatas Hizo muchísimo Digo También por ejemplo Hizo mucha música religiosa Que luego es como Algo que Pues le empezaron A dejar hacer En 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 el El hospedero de la Pietá Cada vez le daban Más esa responsabilidad No era Como Oficial Y Y también Pues como que Eso hay mucho perdido Y así como Principalmente dos tipos De Música religiosa ¿No? Habían como las misas Que generalmente Es chistoso En Vivaldi A diferencia de otros Compositores Porque como que Están fragmentadas ¿No? Hay como Kiries Hay como Hay un Gloria Pues que es como Creo que la parte Religiosa de su música Es lo más famoso El Gloria Y Yo diría que después De las cuatro estaciones Es lo que más se toca De Vivaldi El Gloria De una de sus misas Y Además Hacía Otra manera De hacer música Eran los salmos Como que ponía Música de salmos Yo les quería Compartir uno de sus salmos Para que viéramos Cómo era su música religiosa Pero Pero no mira Porque Sonata Nos platicaba El Stabat Mater Entonces no sé Si quieras Que en vez de Digo y hablando Música religiosa Pues qué tal que En vez de Podemos poner El Stabat Mater Con Sara Mingardo Es una joya Va Pues mira En vez de poner Sí Qué tal Que en vez de Ponemos el Stabat Mater Con Sara Mingardo En vez de poner Yo tenía un salmo Bonito ¿No? Que es el 109 Y Pues realmente Y no solo es Vivali Esto lo hacen casi Todos los compositores Y no solo los barrocos Sino muchos A la hora de hacer música religiosa Es donde yo creo Que más le sacan A innovar Porque pues hay Una autoridad religiosa Entonces generalmente Es Cuando oye uno Música religiosa Siempre la oye uno En el estilo anterior Porque se ponen Medio anticuados A la hora de hacer Música religiosa ¿No? Así cuando Por ejemplo El Requiem de Mozart No hay pieza más barroca De Mozart Que el Requiem Es cuando el gran compositor Del clasicismo Suena un poquito barroco Sí, sí, sí Estoy de acuerdo Cuando en el romanticismo Hacen Música religiosa Suena casi al clásico Siempre van como atrasito En la música religiosa Y pues esto es algo Muy interesante en Vivaldi Regresa a prácticas Casi medievales Uno oye Cantos firmus Uno oye Imitaciones Uno oye una música Casi renacentista Cuando está oyendo Al Vivaldi Religioso Entonces creo que vale Mucho la pena Ponemos Entonces Stabat Mater Con Sara Vingar Ahí les va Va Y ya como ven Esa es la música Religiosa de Vivaldi Es mucho más sobria Que su otra música Como Es normal Cuando alguien hace Música religiosa ¿No? Se van Como más por lo sobrio Comentamos Pero está hermoso Y qué bonita versión Me encanta El Stabat Mater De Vivaldi Es Para mí Es Mucho mejor Que de Pergolesi Que es más famoso Está muy lindo Definitivamente Habría que ver Pergolesi 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 es interesante Sí, es interesante Pero su Stabat Mater No es lo mejor que tiene Definitivamente No, no, no Las óperas Pero Pero bueno Luego en 1725 Pues Podemos decir que ya Pasado el dolor De los chistoretes De Benedetto Marchelo Empieza una segunda etapa De ópera En Venecia ¿No? Que Que en parte También es por una relación Personal que vamos a ver Ahorita Empieza con la Fede La Fede Tradita Empieza a hacer muchas óperas Y en 1725 No es cuando empieza Oficialmente Porque nunca empieza Oficialmente Estar con esta mujer Con Ana Giró Pero Pero pues aquí Se sabe un poco más Es la Es la hija De un señor Que hacía pelucas Un francés Que se apelaba Giró Escrito como Giraud Medio para ustedes Que no sean francés Y En italiano Lo Como que lo italianizan Como Giró Nada más Y pues Ana Giró Debuta en Mantua Era una cantante Era una alumna De Vivaldi Que ya era Una cantante Antes de conocer a Vivaldi No es que Vivaldi La volvió lo que era Y Pero después Se va a estudiar A la Pietá con él Aunque no era Una mujer internada En ese orfanato Ni nada Pero Vivaldi era como Su Su maestro ¿No? No era Particularmente Una buena cantante Realmente no Y tampoco Era particularmente Guapa Según algunos testigos Pero al parecer Tenía ciertos atractivos Principalmente Es en su boca Sus ojos Y su pelo Ok Y pues Están todos los rumores Que Pues en este año En 1725 Quiere comprar un clavecín Y Vivaldi Es el intermediario En la compra De este clavecín Y pues como que Hay muchas idas y vueltas Muchas cartas De las negociaciones Del clavecín Y al final Alguien lo acusa De robar A Vivaldi En esta transacción De comprar el clavecín Para Ana Giró Acusan a Vivaldi De robar De cobrarle más A Ana Giró De lo que pagó Por el clavecín Y de quedarse Con el dinero Esto al parecer Fue Algo que no era cierto Fue algo infundido Luego se defendió Y ya nadie dijo nada Pero Al parecer Es cuando empieza Una relación Con esta mujer Es una relación Que no es abierta Porque este hombre Es un cura Hay que decirlo Si no se acuerdan Esta persona En teoría No puede Tener sexo Ni con Ana Giró Ni con nadie En teoría Y además Digo No era No era un eunuco Pero Era un eunuco Pero no lo usaba Lo tenía Pero no lo usaba ¿Qué? Que era como Los botones así Donde está como Un aerobús En los aviones Que están Pero no los usas Exacto Ok, ok, ok Salud 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 ¿Qué estás tomando tú? Cerveza De nada Se me acabaron Mis cervezas No mames Dilo mucho Ay sí Pero Pero al parecer Es un Tiene esta relación Con esta mujer La Inquisición Que estaba ahí De metiche Lo denuncian Dicen Ana Giró Está durmiendo En la casa De Vivaldi Y no solo estaba Durmiendo En la casa De Vivaldi Sí Que metiche Se muda con Vivaldi Y también Muda La hermana De Ana Giró También se muda Con Vivaldi Paulina Giró Y se muda Como en teoría Como su enfermera Por la estreta De pezo Por su asma Entonces Estaba Ana Giró Que No explicó No dio una excusa De por qué se mudó Yo me mudé Y Paulina Dice Sí, yo me mudé Porque soy la enfermera Ella sí tiene Una explicación Pero No sé si fuera Una enfermera Pero dice Que era la enfermera Pero eso es lo que dijo ¿No? Eso es lo que dijo Aunque también Hay rumores De que ambas Eran amantes De Vivaldi Ay, qué bueno Me da mucho gusto Sí, porque componía bonito Se lo merecía Se lo merecía Sí, no A huevo Sí, claro Bien Y también Pero entonces Se rumora Que las dos Son como antes De Vivaldi Y se rumora Incluso que hay Una boda Secreta Con Ana Giró Ok Qué bonito Una boda Oculta Así con ella Y Pues este es un gran momento Para Para Vivaldi Tiene ya fama internacional Las estaciones Que Pero O sea No suena decir Que Toda la vida Vivió Endeudado O sea No En su vida Sí le fue bien Aquí le iba muy bien De hecho O sea Le iba bien Pero el güey Estaba yo Pendejo Y siempre Tengo un chingo De deudas O sea No es neta Lo que es O sea Gozó de fama Como opositor Tuvo su familia En su momento Pero no lo supo Capitalizar Para vivir bien En su momento O sea Tiene un chingo De deudas Murió endeudado Sí Pero aquí Es justo su momento Donde sí le va bien Aquí a mediados De los veinte Digo Vive más De los veinte Le iba chido Tenía dos chicos Viviendo en su casa Una era Quizás sí Quizás no su esposa Una era Quizás sí Quizás no su enfermera Que era de géminos Güey Pero era feliz Le iba bien Tenía Sí No hay pedo ¿Sabes quién era? Luis XV Era súper fan Y le comisionó Una serenata Sí Le comisionó Una serenata Para su boda Y la hace Al estilo francés Para que ven Que no solo Todo lo hacía Al estilo italiano Sí Era un buen compositor Era un buen compositor Me encanta Era una chingonería Sí O sea Vivaldi Pero espérate Espérate Sigamos 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 La primera etapa Es porque le gustó La ópera Estaba Chavo Luego Benedetto Marcello Hizo esta gracia Y lo humilló muchísimo Y se retiró De las óperas En Venecia Y con Ana Giró Como había una cantante Para la cual componer óperas Tiene una segunda Etapa de óperas En los 20's Y es que Hubo esa etapa Y también Lo tocan mucho En un teatro En Florencia Que se llama La Pérgola Entonces no solo en Venecia Sino en Florencia También en Francia En Holanda Seguían publicándolo Este es como Yo creo que Su mejor momento Como músico Como celebridad En 1728 También hay otro güey Que le encantó Lo que hacía Que era el Que era Carlos VI De Viena Incluso lo cita En Trieste Dice Viaja a Trieste Te quiero ver Entonces Va a visitar Al emperador de Viena El emperador de Viena Es muy fan Le da mucho dinero Le da una medalla Dice Ahora eres noble de Viena O sea No corona nada Dice Ahora eres un noble Y platican de música Por días Este güey Era muy muy fan De la música Y a este Y a este rey A este emperador Le compone Otra serenata Y 12 conciertos Que se llaman La Chetra Que es lo siguiente Que quería poner Esto es lo que La Chetra Claro Ese es un regalo Para Para el emperador Carlos VI De Viena Que belleza La Chetra Es bellísimo Y espero que Todos ustedes Sobrinos Puedan recibir Algún día Un regalo así Pero pues No son Emperadores Así que No les va a pasar O sea Imagínense Recibir la Chetra De regalo De cumpleaños O sea No es cualquier cosa Bueno Es que era un emperador Me encanta Ahí les va Qué maravilla Me encanta Eso es muy Muy padre Oye Yo estaba pensando Ahorita que dijiste Bueno Desde que lo criticó El buen Marcello Que habrá cambiado Su estilo de música O lo habrá ayudado Como a A mejorar A mejorar Ajá La verdad no La verdad empeoró O sea Sus óperas Las mejores Y también por eso El primer ejemplo De ópera que quise poner Fue de los tempranos En 1717 Sus mejores óperas Son las primeras Luego en los 20 Es como que se amolda Mucho a una cantante Mediocre Como es Anajiro Entonces pues Sufre un poco Sufre con eso Claro Y en los 30 Ya no es chido O sea Como que hace Es Es muy cínico Para las Épocas nuevas Y como que No están padres La verdad Las óperas buenas Las hizo al principio En cuanto a lo que critica Marcello Que es la ópera Sus tres etapas La buena es la primera No mejora Empeora 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 Marcello Nada más fue a cagar el culo Sí Ya luego nunca logró Hacerlo chido de nuevo Es ok Luego Del 27 De 1729 Al 30 Pues se va A Bohemia Que hoy es República Checa Y Y Gess Es el que está En Venecia Llega Gess Así como los barrocos Jóvenes nuevos A Venecia Lleva un nuevo estilo Y entonces Mientras este güey Está en Bohemia Y Gess Está en Venecia Toda la moda De la música Cambia Por Gess Ahora todo lo que está chido Es lo que hace Gess Y lo que hace Vivaldi Ya es pasado de moda Entonces cuando vuelve Dos años después Ya 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 valió De moda Sí ya Y ahí a lo mejor Es lo que platica Sonata Que pues Sí Empieza a irle mal De dinero y todo Pues sí Porque el güey Pasó de moda Antes Sí era importante Y le iba bien Pero aquí no Y Entonces ya también Se va Con sus hermanas Y con su papá Se van a Praga Esos años Porque pues Ya en Venecia No había muchos No tiene nada Ya no tiene chamba Ahora en Praga Le va bien Que es un lugar Pues más alejado De las modas musicales Entonces todavía Un poco más anticuado O sea no es la Viena No No De qué tiempo No O sea es el mismo imperio Pero pues es un lugar provincial Praga a comparación de Viena Si vas a hablar del imperio Entonces está en Praga Y le va bien Con sus óperas Medio anticuadas Le va bien Con su música religiosa Y vuelve En 1732 A Italia Llegando primero Así como A Verona Y a Mantua Donde van estrenando óperas En el 33 Con un éxito Pues regular Ya la verdad No bien Y Lo contratan En 1735 En La Pietá Después de 10 años Regresa No mames En el mismo lugar Regresa en el mismo lugar Se pasó de lanza Están locos Ahí es donde pasó más tiempo Sí O sea del 25 al 35 No trabajó ahí 10 años estuvo fuera Pero 10 años después vuelve Y mientras está ahí Quiere componer una ópera En Ferrara Y compone esto Y Hay un chorro de cartas De ida y de vuelta A Ferrara Con los organizadores Hay muchos problemas Logísticos Hay muchos problemas De dinero Había una bailarina Que iba a salir en la ópera Que se apellidaba Coluzzi Que se enamoró de un güey Y a la mera hora Se escapó a Venecia Y los dejó como bailarina Y no quería regresar Y le decían Güey Te pagamos Por favor regresa Te llevaste el dinero Y nada más no quería Hay muchos problemas En esta ópera Pero es como algo muy difícil Él insiste en que tiene Que cantar a Ana Giró No quería que cantara a ella Y ya Finalmente Lo logran Lo programan Después de dos años De trabajar Y cuando va a ir El cardenal de Ferrara Que se llama Tomaso Rufo Hace lo que tú dices Que dice ¿Sabes qué? No Ese güey no puede entrar a Ferrara Ay no güey Ese cabrón No está bienvenido aquí Y su concubina Esa vulgar mujer Que se acuesta Con un padre Tampoco Joder Y dice No puede entrar a Ferrara Porque como dices No dice misa Y un padre tiene que decir misa Y además Tiene Vive con Ana Giró Y eso es escandaloso Y es terrible Porque él en parte Apostó por sí mismo en esto Y puso mucho dinero Ese dinero lo perdió Aquí también Va yendo hacia la ruina Perdió mucho dinero En esta producción en Ferrara Donde ni lo dejaron Entrar a la ciudad Y pues aquí vale madres Ya Después de esta época De fines de los 30 Es un güey pasado de moda Que perdió mucho dinero En su intento ir a Ferrara Y pues lo único Ahí entro yo No Casi Casi Ya casi Espera espera Ya casi Ya casi En el 38 Pues tiene una última temporada En la ópera De Venecia En San Angelo Pero ya lo que hacía Eran pastichos Así mezclaba Partes de sus óperas Con otras Ya hacía como Cosas bien Malas Y ya lo veían Más bien como Un arreglista Y un editor O sea le daban Óperas de otras personas Y él las Ya era casi Ya estaba cansado Y era arreglista Al final ya ni componía Y pues se va de gira Después de que le va Súper mal en Venecia Lo bonito para él Es que va A Amsterdam Donde lo reciben De maravilla Lo querían mucho En Holanda Después de todas Sus publicaciones Incluso toca el violín Ahí en sus óperas Le va súper bien Y en el 39 Como que Va un príncipe El Frederick Christian De De Sajonia Y de Polonia Va a la Pietá Y es fan De sus conciertos Y entonces Pues como que Dice ¿Sabes qué? Estoy muy Soy muy fan tuyo Y dice Vete al norte En el norte Vas a ser más apreciado Que en Italia Le vende a la Pietá Le vende a los pedales De la Pietá Le vende muchas De sus piezas Que había hecho Entonces como que Gana un último dinero De la Pietá Y dice Me voy a ir al norte Y en 1740 Sus 62 años Decide que se quiere Mudar a Austria Y dice Está chido ir a Austria Ahí está el rey Carlos VI Él es mi fan Voy a estar muy chido Tocando con él Él me va a recibir Padre en su corte No está Padre Venecia Voy a ir a Austria Se va a Austria Pero cuando está a punto De llegar a Austria Y va en el camino El rey Carlos VI Se come un plato De champiñones Que estaba hecho De hongos venenosos Y se muere No mames Carajo wey Que mala suerte Se murió Carlos VI Entonces esa era Como su única salvación Y el wey decidió Comer mal los champiñones Ay no Que pendejo Entonces ya está Estaba riquito Y ya se había ido De su país Y ya iba llegando Y se muere este wey Y ya lo heredó Todo María Teresa De Austria Pero que tenía Muchos problemas Lo único que no le preocupaba Era ayudar a Vivaldi Entonces como que Claro No dio madre El pobre wey Está en Viena Sin dinero Sin nada Ya sin el rey Y como que ahí Pues acaba Quedándose en una casa De alguien Que lo cuidaba En una especie De hospital Y de una inflamación Interna Se muere Como a los dos meses De llegar ahí Lo entierran En el panteón Del hospital Que ya no existe Ese lugar ya no existe Así como onda Mozart No está enterrado Está enterrado En Viena En el Así en el hospital Donde se murió En el panteón Del hospital Ahí lo enterraron Ya no existe El hospital Ya no existe El panteón Ya no se puede Visitar a Vivaldi Cosa curiosa Había un niño Ahí en Viena Que estaba en un coro Que fue a cantar Al entierro Así porque no fue nadie O sea fue un corito Y un padre Y uno de Ibai Hayden No Casual Hayden a sus nueve años Cantó En el funeral De Vivaldi Que no fue nadie Pero ahí estaba Hayden Cantando Órale Qué cagado Y pues ya Eso fue Ah pero antes de esto Bueno Estábamos pensando Poner rolas Pero mejor que nos Quería poner El concierto de Fagot Por ahí que Es de las piezas Que vendió en la pieta Antes de irse Lo ponemos Y luego nos cuentas Sí Porque nos está muy bonito Ir a un concierto De otro instrumento ¿Va? Sí Aparte es muy bonito Ahí les veo el concierto de Fagot Muy bonito Pues ya Nada más para que vean Que no todo Era violín Y está increíble Güey Qué bien componer Y ya Por favor Nuestra nota Cuéntanos O sea Ya nos contaron Las tías La biografía De Vivaldi O sea En su momento Fue famoso Luego de decadencia Luego pasó de moda Como todo ¿No? Como en nuestra época Hay música Que trasciende Hay música Que cae en el olvido Pero la música De Vivaldi Pasará Desapercibida Después de que se muere O sea Vivaldi se muere Desafortunadamente Lleno de deudas Lleno de O sea Lo perseguían Sus acreedores Sus hermanos Sus hermanos Como que vendieron Sus software Las partituras Eran como Bueno pues te pagamos Con esto Y sabía que Vivaldi Era un gran músico En su época Tuvo la fama Pero se muere Y su obra Desafortunadamente Cae en la En el olvido O sea Pasa de moda Así como La música De nuestro tiempo Pues pasa de moda Entonces Pues es Cuando Yo les quiero Recomendar O sea Vengo a recomendarles Este libro Que se llama El caso Vivaldi En italiano Se llama El afare Vivaldi No hay que confundirlo Con un Con un bodrio De 2002 Que se llama El acontecimiento Vivaldi Que pues es una Una desventura De la narrativa Muy A la Dan Brown No, 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 no Esto no vale la pena Pero El El caso Vivaldi Es de Federico María Sardelli Que bueno Yo estoy investigando Y es como Un Un músico Acreditado Muy Pues Inmerso En la música De Vivaldi O sea Federico María Sardelli Funió en 1987 Una orquesta Que se llama Modo Antiguo Y interpretan Música barroca Históricamente informada Entonces No es como cualquier Vato ¿Saben? Entonces Si ustedes Se llegan a topar Con este libro Que se llama El caso Vivaldi Vale mucho La pena Leerlo Es una Es difícil De clasificar Es una mezcla De ficción Y narrativa De cómo Se da este rescate De la música De Vivaldi Hacia 1930 Habría que situarnos Si hay que poner En un marco temporal En 1930 Se da un revival De esta música Antigua ¿No? No solo de Vivaldi Sino de muchos Compositores Y Bueno O sea La novela Es muy Muy descriptiva O sea Va intercalando Va dando Saltos temporales Empieza Como narrando Desde la época De Vivaldi De Venecia De esa época Y salta A después ¿No? A siglo XIX De siglo XX Cuando se da este rescate Y Bueno Pues bueno No sé si ustedes sepan Pero la música De Vivaldi No siempre estuvo Tan accesible Y hasta el día de hoy O sea Vivaldi Era un compositor Oscuro Se conocen Las Cuatro Estaciones Es Aparentemente Un compositor Popular Pero Pues Ahí es donde Viene El valor De este autor De Federico María Sardelli Que no solo es No solo es autor De este libro Tiene una orquesta Que se llama Música Antigua Que funde en 1987 Que se dedica Precisamente Al rescate De la música Antigua De Vivaldi O sea Este señor Es una autoridad O sea Es Nada más y nada menos Que miembro Del comité científico Instituto Antonio Vivaldi De Italia Es responsable Del catálogo Del compositor Entonces De verdad Si ustedes Tienen la oportunidad De leer esta obra Es Creo que vale mucho La pena O sea Es entre ficción Y no ficción Y el mismo Al principio del libro Te dice O sea Los Los porcelanajes De esta obra Son Basados en personajes Reales Es un hecho Está históricamente Informado Esta obra Y es un libro Muy simpático Te va llevando A través Empieza el primer capítulo Y Se sitúa En la época De Italia En aquella época Del siglo Dieciocho Como Como Vivaldi Vivía en aquella época Y da un salto Al siglo veinte Como se rescata La obra Entonces Mezcla Ines temporales Venecia del siglo dieciocho Te trae al siglo veinte Este Los Los personajes Principales Son Luigi Torri Y Alberto Gentili Se rescatan La obra de Vivaldi Y Bueno Aquí es como Quizá No muchas personas Sepan Que la obra de Vivaldi No siempre Fue la que conocemos Hasta ahora La obra de Vivaldi Estaba principalmente En colecciones particulares Y otra gran parte En la colección De la biblioteca De Turín Entonces Toma mucho tiempo O sea El mil novecientos treinta Marca la época En que sale Como el revival De Vivaldi ¿No? O sea Porque mucho tiempo Que buenos chocolates Hacen esos de Turín ¿No? Sí A huevos Sí Pero fue como si Fue considerado Un compositor menor Así como si hablaras De cualquier cosa O sea Vivaldi Mucho tiempo fue considerado Un compositor menor Su obra cayó En el olvido Mucho tiempo No se interpretaba No era considerado Un autor relevante No era considerado Un bajo Lo que tú quieras Pero Yo le recomiendo Mucho este libro La verdad es que No es tan grueso Es Su lector Es muy ágil Y algo que me parece Muy curioso Es como También va incluyendo En esta literatura Como mucha Descripción gastronómica Que en Italia Es muy importante La cultura gastronómica Es como parte De la cultura italiana Claro Claro Entonces va incluyendo Como muchas recetas Así como de aquel entonces Y de la región Donde vio Vivaldi Y de Venecia Se te antoja Así de que dices Piche codorniz A la no sé qué chingados Está increíble Entonces Carajo Se me antojó Una codorniz Es una historia Entre ¿De dónde vas a sacar Una codorniz En mi borrachera ahorita? Pero es Es parte de lo que Yo le quería platicar Al público De las tías O sea Vivaldi no siempre fue Lo que es O sea Todo este revival Data de los años 1930 Antes de la primera Guerra mundial Y aquí es donde Viene a colación Un poeta Muy conocido El rapound Que es como El primer Escritor serio Que dedica Como tiempo A revivir La obra De este compositor Que es Vivaldi ¿No? Él Era un cucaracho Prácticamente O sea Él estaba casado Con una Con una Persona De Que se llamaba Dorothy Shakespeare Y Pero tenía una Tiene una amante Se llamaba Olga Este Roch Y ellos dos Los une el amor A la música Y en conjunto Rescatan mucho De la obra De Vivaldi O sea Hasta el día De hoy La biblioteca De Turín Tiene No sabemos Cuánta Obra Inédita De Vivaldi Mucha De la obra De Vivaldi Estaba dispersa Entre colecciones Privadas Entre esta biblioteca De Turín Entre muchas Cosas Y precisamente De esto trata La obra De Federico Sardelli Y bueno Les quería platicar Aparte Federico Sardelli No es como Cualquier pelado ¿No? O sea Él El fundo De la orquesta Orquesta Anticua En 1987 Que interpreta Vivaldi Es un por excelencia Interpretador De Vivaldi Y bueno Él Él dirige El Instituto Antonio Vivaldi En Italia Y es responsable Del católogo De Antonio Vivaldi En esa institución Entonces Creo que es muy Importante O sea Y bueno Si les interesa El libro Creo que es muy bueno O sea Mezcla Líneas temporales Venecia del siglo XVIII Que viene del siglo XX Él dice O sea Los personajes Aquí son Producto de imaginación Pero son totalmente Reales Entonces ¿Cómo se da el rescate De la obra de Vivaldi? Porque Vivaldi No siempre fue Lo que es Hasta nuestros días Y creo que Todavía no conocemos Toda su obra Entonces Entonces me parece Sumamente interesante Cómo se da este rescate Y cómo juegan Personajes clave Como es Rap Bound Digo Lo supongo Que Quienes conozcan El Rap Bound Saben que Pues tuvo Unas contradicciones ¿No? O sea Fue Abiertamente Pro fascista Él apoyaba La política De De Benito Mussolini Emitió varios Comunicados En los que estaba A favor De De la política Fascista De Mussolini Sin embargo Pues bueno Él Él fue Un papel Muy importante En el rescate De la obra de Vivaldi Él este Junto con su Compañera No me gusta decir Amante Suena Totalmente Desproporcionado Pero con Con Olga Rush Que es una Violinista Estadounidense Ellos rescatan Mucha de la obra De Vivaldi Y Y bueno En los En la década De 1930 Hacen una enorme Labor para sacar De colecciones Privadas Y de la biblioteca De Turín Mucha de la obra De Vivaldi Y hasta el día De hoy Y creo que eso es Como Algo que vale Mucho la pena Resaltar En la biblioteca De Turín Hay todavía Mucha obra En la biblioteca De Vivaldi Que requiere Estudios Musicológicos Obviamente No está Como tan accesible En el lenguaje De los términos De hoy Pero requiere Mucho estudio Pero todavía Hay Infinidad De la obra De Vivaldi Que no Que pues Queda inédita ¿No? Entonces A mí me parece Que Vivaldi Es un compositor Que Atenas Conocemos La punta De la iceberg Qué chido Sí es un tipo Muy interesante Tiene tanto Que creo que Muy pocas personas En serio Habrán oído Todo ¿No? Claro Vivaldi Es enorme Es mucho Mucho Más Que las Patricio Pues ya Es todo Lo que tenemos Que decir Hoy Sobre este Compositor Muertísimo Casi siempre Todos los cabrones Ya están muertos Un día Un día Vamos a Hacer el de Los minimalistas Y Philip Glass Va a estar vivo Y Y no se va a acabar En que se murió Porque siempre Se acaba En que se mueren A ver si A ver si Sigue vivo Hay que apurar A ver si sigue vivo Pero hay que correrle Ah sí No Hasta Hasta Philip Glass Está muy vivo Hace poco vino A la Y Los quería dejar Con un concierto De mandolina Y sí Porque Como dijo Sonata Vía Vía vital Soy Soy una Believer Me encanta Vía vital Es tremendo Sí Es un gran Intérprete De Vivaldi Sí No tocó Vivaldi En el concierto Que yo fui Pero Estuvo muy bonito Igual Entonces Iba a poner El concierto De mandolina Por alguien más Yo Crecí Con una versión Del jardín Armónico Y siempre Veía esa versión De mandolina Bueno Es que Aquí también Hay que decirlo O sea Hay intérpretes De Vivaldi O sea Que todos Ubicamos Y Está el jardín Armónico O está El estró Armónico O sea Hay muchos Intérpretes De Vivaldi Pero Pues Es 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 Con lo que me gustaría Como cerrar El programa O sea Vivaldi No es solo Las cuatro estaciones O sea Si es una obra De gran trascendencia Quizá es como O sea La puerta de entrada Esta música De muchas personas Así como Estábamos platicando Antes de que empezáramos A grabar Y tú me dijiste Sí Todos entramos por ahí Me gusta Y la chingada Pero hay Muchas cosas más O sea Si a mí me preguntaran Una puerta de entrada Al barroco A la música Esta música Para mí Sería Vivaldi Es muy amigable Es Armónico No No entiendo Algunos músicos No les gusta Lo consideran Un compositor De segunda No lo entiendo Honestamente Lo entiendo Es cuestión De sus armonías Son flácidas No Sí Así ya no Mames Pero No No son flácidas Eso de siempre No No sé No sé Consejo La tía Pablo Siempre da un consejo bonito Algo que tenga que ver Con Sí Que la tía Pablo Y návese sus partes sexuales Por favor Es horrible Cuando hace sex oral Y apesta Están completas O incompletas Si son un euro Y Y ya Sonata ¿Quieres dejar tus redes? Pues creo que Los que escuchan esto Es porque ya saben Qué pedo O sea Es Arroba Sonata Y un bajo W No hay sucursales No hay imitaciones Toda la yuna No se dejen dañar Solo estás en Twitter Sí, sigan ¿Qué? ¿Cómo? ¿Solo estás en Twitter? Porque solo Pues sí Sí, 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 sí No tengo YouTube Pero A todos los sobrinos De las tías de la música Los esperamos en YouTube Sí Donde va a estar esto Donde van a ver Que sí existimos Es como Esperemos que les guste Sigan a las tías En Twitter Y en En YouTube Y Pues escuchen a Vivaldi Es lo único que Lo único que les quiero dejar Es el episodio No me interesa nada más No me interesa que les caiga bien Es como Pero Vivaldi Es Mucho, mucho más Que las cuatro estaciones Es Es lo único que les quiero dejar Bien ¿Y qué? ¿Dejamos un concierto de mandolina Para que se vayan felices? Sí, sí Con Avia Vital Con Avia Vital Me encantaría cerrar con eso Sí, sí Avia Vital es Es tremendo Es brutal Es un adonis además Yo tengo un abuelito Que me sube y me baja Bien Ay Tenemos que hacer El meet and greet de las tías Sí Sí, a huevo ¿Cuándo vienes? A ver si en Julio Platía Enrique Vamos aquí El meet and greet Vamos a las altitudes Pero Sí, sí, a huevo Sí Bien Pues bueno Chao Dejen like si quieren El meet and greet de las tías Sí Se los quiere Chao Bye Los queremos Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.